Problemón, Ochoa contra Miguel Herrera. Además, director técnico que quiere en los de Chivas y Bricio confiesa regaño a César Ramos. ¡Hola gambeteros! ¿Ya se fijaron qué hora es? ¡Exacto! Es la hora de que les cuente sobre las noticias más destacadas del fútbol mexicano. Porque ya sea por una u otra cosa, siempre hay de qué habla respecto a nuestra entretenida Liga MX y sobre los futbolistas mexicanos que militan en el fútbol europeo. Por lo que mejor, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que te enteres de cuando tengamos un nuevo video para ti. Ahora sí, ¡empezamos con todo! Después de que la selección de Colombia informara que durante el Preolímpico de la Conmebol, el volante de la América Nicolás Benedetti sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior y del menisco extremo de su rodilla derecha, lo cual lo dejaría prácticamente fuera de combate en lo que resta del torneo, la entidad Azul Crema emitió un comunicado oficial en el que informaron que esperarán a realizar una valoración médica ellos mismos para determinar cuál será el tratamiento a realizar en la rodilla del mediocampista, por lo que queda en suspenso el tiempo oficial que Benedetti estará fuera de las canchas. Mientras tanto, el colombiano envió un mensaje esperanzador en su cuenta de Instagram. El universo nunca te enviará un desafío que no esté destinado a fortalecerte. Más que triste, en este momento me siento agradecido con Dios por una nueva oportunidad para demostrarme a mí mismo que puedo con esto y mucho más. Ante los malos resultados que han tenido las chivas en los últimos partidos, pues en liga no ganan desde la jornada 1 y en la Copa MX fueron eliminados por los dorados de Sinaloa, los rumores de un posible cese de Liz Fernando Tena como director técnico de los rojiblancos empezaron a circular, por lo que en medio del bullicio, el presentador del programa Líderes del rebaño Antonio Vivanco lanzó la pregunta a los aficionados sobre qué entrenador con posibilidades reales les gustaría que llegara al redil, es decir, algún director técnico sin equipo, por lo que con Matías Almeida descartado, la respuesta mayoritaria sí que fue una novedad. Pues se trató de nada más y nada menos que del holandés John Van Chieb, quien tuvo un breve paso con los rojiblancos en el 2012. ¡Vaya sorpresota! Otro personaje holandés que dio de qué hablar recientemente fue Frank DeBoard, el director técnico del Atlanta United de la MLS, quien en su visita a México para un duelo amistoso ante los leones negros expresó que el mexicano Edson Álvarez, quien milita en el Ajax de la Air Divice, no está jugando en su mejor versión debido a que vive un proceso natural de adaptación, tal como lo publicó el diario ASS. Es normal que tenga que adaptarse a cualquier otra cultura o liga, creo que Álvarez quizá también tiene un poco de problema con eso, pero es muy buen jugador, ha enseñado su nivel también en partidos importantes, ha marcado goles importantes, y quizá todavía el club tiene dudas si es mejor en medio campo o es entrar. Por otro lado, luego del delicado comentario que metió semanas atrás el periodista de Vein Sport, Fernando Ceballos, sobre la posibilidad de que Edwin Cardona estuviese implicado en un caso de dopaje, el volante colombiano advirtió en una entrevista con la periodista Pilar Velázquez que tomará acciones legales por las acusaciones en su contra, y dijo explícitamente que irá con todo. ¡Ujú! ¿Les parece que ahora sí hicieron enojar a Edwin, eh? Ya se encardonó. Y por último, aunque ya es un tema algo pasado, el presidente de la comisión de arbitraje Arturo Bricio dio a conocer en TUDN la conversación con sabor a regaño que tuvo con el silbante César Ramos, quien cometió un error en la final de la apertura 2019 entre América y Monterrey, tras no ir al VAR para aclarar una jugada que pudo significar un penal a favor de las Águilas. Platicando con César Ramos me dijo que fue una jugada gris. En términos arbitrales gris es que puede ser o no ser, entonces si fue gris mi pregunta a él fue, ¿por qué no la revisaste a cabalidad? ¿Por qué fuiste nueve segundos a la pantalla? ¿Por qué no revisaste todas las tomas posibles? Entonces el tema fue que mi árbitro mundialista no cumplió con el protocolo del VAR. Ay, pero pues como dice la canción, ya lo pasado, pasado, o no amigos americanistas. Ay, perdonen por la desafinada. Pero esperen que les tengo algo extra y de verdad que está muy bueno. Pues resulta que de acuerdo a lo que adelantó el periodista de ESPN, Adal Franco, el director técnico de la América, Miguel Herrera, desea tener como titular al guardameta Oscar Jiménez en lugar de Guillermo Ochoa. Sin embargo, según el citado comunicador deportivo, habría indicaciones desde los altos mandos del club para que Memo se mantenga como titular, algo que ya habrá ocasionado roces entre el director técnico y el exportero de la Yaxio debido a discrepancias con el estilo de juego, ya que el piojo quiere que su portero salga jugando con los pies y Ochoa muestra mucho rechazo a ello. Pero ahí no acaba la cosa, pues en respuesta a lo dicho por Adal Franco, el piojo dijo en el programa a los capitanes de ESPN que eso era un mero chisme, pues tiene una excelente relación tanto con Ochoa como con Jiménez y que hoy por hoy el titular es Paco Memo. ¿En qué lío te metiste, Adal?